Vamos a comenzar el programa en el sur de California, donde una madre de familia fue apuñalada mortalmente, supuestamente después de que confrontara a una pareja que consumía drogas justo enfrente de su apartamento. Lo peor de todo esto que le puede pasar a cualquiera, amigos, la madre solo quería proteger a sus tres hijitos para que no presenciaran semejante escena y lamentablemente, ya sabe, lo pagó muy caro. Vámonos con Jorge Miramontes, que está en GEME, California, y esta historia que, de verdad, Jorge, estás en vivo, y nos acompañas con los detalles que son muy tristes, de verdad, que le puede pasar a cualquier madre. Definitivamente, Lourdes, déjate, te muestro cómo está la escena. Precisamente ocurrió en esta acera. Esa madre de familia le pidió a dos personas que no consumieran droga frente a la ventana del cuarto de sus hijos. Y precisamente cuando salió aquí a la calle, estas personas reaccionaron de manera violenta, apuñalándola de muerte y dejando a su esposo sumergido en el dolor. La policía de GEME está tras la pista de los asesinos de Chagua Wins, de 28 años. Según el informe, los sospechosos, un hombre y una mujer, apuñalaron a la joven madre después de que ella les pidió que no consumieran drogas frente a su vivienda. Ella era la mejor esposa que yo jamás imaginé, la mejor hija para su padre. Ella era muy buena mujer, dijo su esposo en medio del dolor que lo embarga. Chagua quería proteger a sus tres hijos de las edades de 5, 6 y 7 años. Ella salió de la casa a dialogar con los supuestos responsables para pedirles que se movieran del frente de su hogar. Nunca sabes la reacción que van a tomar estos drogaditos. Ella quiso hacer algo rápido, no están haciendo lo que están haciendo aquí, tengo niños y se acabó. Pero ellos andaban probablemente drogados y reaccionaron a eso. Cody dice que nunca se imaginó que su esposa y madre de sus hijos terminaría brutalmente asesinada. Solo imagínate que se trata de tu esposa o de tu madre o de tu hija y le quitan la vida. Ahora quiero obtener toda la información posible sobre el caso. De acuerdo a las autoridades, los sospechosos huyeron en una camioneta color azul que remolcaba una casa móvil. La madre de familia fue transportada al hospital donde, según la policía, murió de sus heridas. Era la persona más cariñosa, noble y extrovertida que he conocido en mi vida. Fue mi mejor amiga, lo mejor que he tenido en mi vida, la mejor persona que he conocido. Qué triste y trágica situación, Jorge. Ahora, ¿qué se sabe de las investigaciones y sobre todo de la búsqueda de esos sospechosos? Jessica, el capitán de la policía de aquí de la ciudad de Gémez, me comentó vía telefónica que ellos están buscando testigos y sobre todo también pidiéndole al público que si tienen cualquier tipo de imagen de alguna cámara de seguridad de celular, que por favor la entreguen para tener una pista más certera sobre el posible paradero de los sujetos de haberle quitado la vida a esta madre de familia. Este reporte en vivo desde Gémez, California. Soy Jorge Miramontes, Lourdes, Jessica. Voy con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad que nuestras condolencias. Qué pena, qué tragedia. Ojalá que den con esos criminales. Sabemos que mañana se va a realizar una vigilia en memoria de esta madre que, fíjese, trabajaba, ¿sabe cómo? Ayudando a personas con necesidades especiales. Una vez más, gracias, Jorge, por los detalles. Gracias por ver el video.